Mi nombre es Jaron Saldarriaga, soy entrenador de boxeo de acá del municipio de Urrao y los quiero invitar a que vean una rutina de boxeo como sería. Primero que todo, tenemos que tener una posición de combate. La posición de combate sería pierna izquierda adelante y derecha atrás si eres derecho, ¿cierto? Los primeros golpes que te voy a enseñar van a ser golpes rectos, los golpes completamente con el brazo extendido. Si pegas la derecha, giras la pierna derecha. Si pegas la izquierda, giras la pierna izquierda. Entonces, en este caso sería así, uno, dos, uno, dos. Esto es para los principiantes, ¿cierto? Otro tipo de golpes son los ganchos. Los ganchos son golpes que pegan a las zonas blandas como el abdomen, el hígado, ¿list? Y se giran hacia arriba. Siempre tenemos que tener en cuenta que vamos a tener la guardia arriba. Entonces, gancho girando las piernas. Uno, dos. Uno, dos. ¿Listo? Golpes cruzados. Los golpes cruzados son golpes que van arriba, son parecidos al gancho porque son golpes curvos. Van arriba y también abajo. Arriba y abajo. Son golpes curvos. Entonces, ya sabiendo estos tipos de golpes, podemos hacer combinaciones como rectos con ganchos, ganchos con cruzado. También podemos hacer esquivos, pasos por debajo. ¿Listo? Entonces, una técnica sería jab directo cruzado, directo abajo, gancho cruzado, directo. Me voy moviendo y voy haciendo esa misma técnica, esa misma combinación durante dos o tres minutos. Uno, dos. Estas combinaciones las podemos intercalar con ejercicios para el acondicionamiento físico, para mejorar nuestra condición física. Entonces, podemos hacer combinaciones y burpees. Arriba, voy al piso, voy arriba. Combinar estos ejercicios. También los podemos combinar con corredores. Los corredores son ejercicios que te van a subir el nivel cardiovascular y te van a ayudar a reducir el porcentaje de grasa abdominal. Y para todos, espero que les haya gustado este pequeño entrenamiento. Bienvenidos acá al gimnasio, que te vamos a estar mirando, apoyando, corrigiéndote la técnica. Si quieres una mejor composición corporal, o sea, físicamente, que te vas mejor. Bienvenidos acá al gimnasio funcional box clandestino. Bienvenidos acá al gimnasio funcional box clandestino. Gracias.